Si durante el arranque de un sistema Linux se presenta un mensaje que dice A star job is running for dev disk by UUID y un número en hexagesimal bastante largo, además con un conteo regresivo de un minuto con 30 segundos, y si luego de esos 90 segundos el sistema continúa y pareciera que todo está normal, es muy posible que no se haya montado la partición swap, como en este caso en que al dar el comando free, en la última línea la swap o memoria de intercambio está todo en ceros. Este problema suele presentarse si en el PC tenemos instaladas varias distribuciones Linux que comparten la misma partición swap. El detalle es el siguiente, o se genera porque en ocasiones, este número, el número UUID, cambia de valor. Por ejemplo, si hiciera una primera instalación en la cual creo una partición swap, y luego instalo una segunda distribución Linux, que también utiliza la misma partición swap, la segunda instalación formatea y al mismo tiempo cambia el valor del UUID de la partición swap. Y a partir de ahí, el primer Linux que se instaló empieza a presentar el mensaje de error durante el arranque del sistema. Observen que en el archivo FSTAP, la partición swap está identificada con un número que empieza por 74S0B. En cambio, al dar el comando LSBLK con la opción menos F, se ve que la partición SDA6, que en este caso es mi partición swap, tiene un valor de UUID que empieza por 920C5. La información del archivo FSTAP es la que se utiliza para que se monten las particiones durante el arranque. Es por esta razón que durante el inicio el sistema no encuentra la partición con el número que empieza por 74S0B, pues este valor no existe, y al final de los 90 segundos continúa el arranque del sistema que al final queda con 0 swap. La solución entonces es modificar el archivo ETCFSTAP para que el identificador UUID de la swap corresponda con el número que tiene la partición SDA6. Lo voy a hacer con GEDIT. Como es un archivo del sistema, debo dar sudo GEDIT ETCFSTAP. Solo se debe modificar este valor de UUID, nada más. Y se debe tener precaución, pues si modifico algo adicional, puedo hacer que el sistema no vuelva a arrancar, pues aquí también está la información para que arranque la partición del root y la partición del home. Gracias. Gracias. Ahora sí, al reiniciar el computador, ya no tengo ningún conteo regresivo. Y el comando FREE muestra los 7.5 GB de memoria de intercambio o memoria swap que tengo configurados.